Música No, me estoy viendo A ver, no, es una copia No, no, no Vamos, vamos a inaugurar La presencia de Olivera Vamos a inaugurar Vamos a inaugurar Vengo por acá que nos vamos a inaugurar A la presencia de Olivera en el carnaval A la cuenta de tres Inaburamos la presencia A la una, a la dos A la tres Vengo por acá la venta de Nasto Uruguaya No sabíamos que existía La Nasto Uruguaya Hoy la descubrimos Y la estamos vendiendo Vendemos Nasto Uruguaya Y si quieren ir a Colón Y no tienen que ir Acá lo llevamos en el Monopatí Lo llevamos y lo traemos por 200 pesos Y si tienen hambre Que vendemos pescado congelado Tenemos mucho pescado para vender Tenemos kilos y kilos de pescado Tenemos pasaportes Venga por acá Tenemos pasaportes gratis Si quieren ir por algún lado No tienen pasaporte Se los regalamos Acá tenemos Tenemos al OVNI Este es el extraterrestre Venga por acá extraterrestre extraterrestre Venga por acá Este es el extraterrestre Que bajó las termas de Almirón Lo trajimos Está con nosotros El alcalde de Lichón Los presenta Venga OVNI Los presenta El alcalde de Lichón Y el extraterrestre Al fin se conoce Al fin se conoce Es grande Las termas dicen que estaban divinas Pablo, Pablo Pablo Nos apuntamos para acá Para hacerla un poquito Pablo Bueno, muy bien Muchas gracias Pablo Nos apuntamos a hacerla Perfecto Rápido, rápido Rápido Vamos Vamos Arriba Bien Vamos 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 Dale 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 Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso Arriba 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 El cínico De la cualita Chapa El bichón Chapa Venga Olivera Venga Olivera Venga Olivera Fuerte aplauso Para la primera Chapa Venga Olivera